en este nuevo vídeo vamos a seguir con nuestra serie sobre los trabajos que no debemos de realizar como en esta ocasión se trata de un trabajo de plomería como aquí que se alcanza especial donde dejaron toda la tubería de cobre y de pvc la dejaron expuesta la dejaron visible lo cual estéticamente pues no se ve bien lo primero que debemos de buscar que quede funcionar y también lo estético por si en un futuro se llegara a dañar esta tubería de esta manera es más fácil que suceda eso aquí probablemente se vaya a conectar un boiler pero aún así no debería de quedar toda esta tubería de esta manera aquí tenemos la llave de paso es la entrada principal a este baño y esta sería la descarga de un lavabo esta es la alimentación a un doble UC y esta es la alimentación a una lavadora en la cual dejaron aproximadamente la descarga 30 centímetros también despegada de la pared y realmente aquí desconocemos para que que función tengan estos tubos esta tubería estas líneas y aquí también tenemos la alimentación hacia un lavadero y su descarga y este contacto peligrosamente también está instalado de esta manera donde hay mucha agua donde hay mucha humedad y con un gran peligro para las personas que aquí residen no debería de estar expuesto de esta manera y mucho menos colocado instalado en este lugar independientemente si la persona la dueña de este trabajo sea de escasos recursos o quiere un trabajo barato nosotros en el momento de aceptar hacerlo debemos de entregar nuestro trabajo con un valor agregado trabajando de la mejor manera posible y no dejando este tipo de instalaciones eso es muy independiente en el momento de aceptar hacerlo y eso nos ayuda mucho a nuestro prestigio como instaladores en este oficio independientemente del oficio que se trate espero también este nuevo video les sea de utilidad y seguimos con nuestra serie saludos